Con una estrategia basada en tres ejes, Nortel busca seguir creciendo en la gran cuenta y la consolidación en la PyME. Para ello, cuenta con un canal bien estructurado en el que la especialización juega un papel crucial, más en un sector cambiante donde la voz IP y las comunicaciones unificadas son ya dos realidades. Ricardo Miranda, director de Canal de Nortel, nos lo explica. Seguimos con el plan estratégico que hemos planteado hace dos años y medio desde la llegada de Mike Zafirovsky y el plan estratégico va en una línea de inversión en determinadas áreas, una línea de mejora del margen operativo y una línea de desarrollo de negocio. Estamos hoy día siguiendo las pautas que se han marcado y cómo puedes comprobar si... Yo no estoy autorizado ni capacitado para comentar resultados, pero si miras los resultados que se han reportado en el último trimestre, que fue el primer trimestre del año, pues el margen operativo mejora, las ventas crecen y los objetivos de enfoque en las líneas de negocio y en clientes se están cumpliendo. O sea que globalmente yo creo que el resultado es positivo y somos optimistas en cuanto a que estamos siguiendo el camino que la dirección de la compañía nos ha marcado. O sea, lo que estamos intentando hacer es mantener una organización de canal que esté alineada con lo que queremos hacer en la compañía. Esto significa formada, certificada y preparada para vender las soluciones que nosotros potenciamos. También, digamos, alineada con las necesidades de cobertura tanto en el mercado vertical como en los mercados regionales a los que apuntamos. Y desde luego también dimensionada de tal manera que esa base de canales se pueda beneficiar del crecimiento que tenemos en negocio. Uno de los objetivos que queremos mantener claramente es nosotros necesitamos, tenemos tres áreas que son las que queremos cubrir con los canales. Es la cobertura vertical, la cobertura regional y la cobertura tecnológica. Lo que queremos es lograr que el canal existente existente se capacite y se certifique sin necesidad de añadir otros canales. Digamos, sin necesidad de que ese crecimiento al que apuntamos se diluya en un mayor número de representantes en el canal. Tenemos un número de los que nosotros tratamos y gestionamos directamente entre los 12 y los 15 partners. Lo que no significa que solamente trabajemos con 12 o 15 partners. Lo que significa es que la estrategia que tenemos es que desarrollar 12 o 15 partners en directo buscando soluciones de todo el porfolio con la mayor cobertura geográfica y con la mayor cobertura vertical. La estrategia que tenemos es trabajar con este tipo de integradores a la gran cuenta. ¿Por qué? Porque la gran cuenta tiene un ciclo de ventas muy largo, una complejidad muy importante que requiere una capacitación, un conocimiento tecnológico y una cantidad de recursos que no cualquiera puede tener y evidentemente una presencia porque las grandes cuentas no hacen grandes experimentos con la tecnología. Lo que tenemos es una base de integradores de 2-tier con los que trabajamos en directo en cuanto a lo que es el contacto, la capacitación, la formación y la introducción de nuevos productos. Tenemos gente dentro de nuestro grupo de gestores de canal que llevan este tipo de clientes e indirectamente con ellos a través de un canal mayorista que lo que hacen es añadir valor a la relación en cuanto al conocimiento y a la capacidad de ingeniería porque estos mayoristas pues tienen un grupo de especialistas en cada una de nuestras soluciones y además añadir un valor muy importante en cuanto a la capacidad de tener mayor capilaridad de llegada y añadir logística que este tipo de canal no tienen. Intentamos tener para el segmento de las pymes pues hotlines en español manuales localizados y además nosotros mismos intentar ir aprendiendo para poder dar un soporte local que sea más efectivo. La paquetización también es importante y eso ha costado aprenderlo pero lo hemos entendido y el precio también es importante o sea el valor añadido que tú aportas pues tiene que ir en línea con el precio que pones en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!